Retro Dance Night, la fiesta retro, música 100% en vinilos DJ Pedro Romo DJ Ramiro Torres DJ Giovanni Gavilares Sábado 30 de junio, Castaways, discoteque, barra libre hasta las 12 horas Retro Dance Night Antes de las 21 horas reclama un CD de bienvenida con las mejores mezclas retro Retro Dance Night Solo para oídos exigentes Cover 10 dólares individual Retro Dance Night